Vamos a hablar solo de inteligencia artificial, conectividad, ecosistemas de innovación y educación digital. Y dos temas transversales que es inteligencia artificial, que es lo que vamos a hablar hoy, y ciberseguridad. Es cierto, hoy he hablado con muchos empresarios del Valle y Cali realmente lo veo por encima del promedio nacional en temas de software, en muchos temas, y la ICESI obviamente juega un papel muy importante, como otras universidades, en el ecosistema. Entonces, hemos tomado la decisión de crear un programa Potencia, que termina en EI, o IEA, y vamos a hablar entonces de inteligencia artificial, que es lo que estamos promoviendo. Esta es ya la tercera reunión que hacemos con universidades, porque nos interesa democratizar y que la gente entienda un poco mejor qué es inteligencia artificial, aunque eso hay mucha literatura, pero sobre todo qué está haciendo el gobierno. Entonces, mi presentación fundamentalmente, la que estoy haciendo es contarles un poco sobre inteligencia artificial, vamos, para que tengamos un concepto básico, contarles y responder tres preguntas que para nosotros son fundamentales. ¿Qué va a pasar con la sociedad? ¿Qué va a pasar con el futuro del empleo? Porque sentimos que la gente tiene mucho miedo frente al tema de la inteligencia artificial. Y tres, pues digamos que estamos haciendo desde el gobierno para promover la inteligencia artificial. Antes de entrar en estos temas, digamos que el término inteligencia artificial, yo creo que es un término que no es nuevo, casi que desde, yo creía que por ahí desde 1957, en un colegio en Estados Unidos, se llama el Dormont College, varios personas se empezaron a reunir y se crearon el término inteligencia artificial, que un poco en ese tiempo ellos lo veían y todavía lo ven como la forma de copiar la sinapsis que tiene el cerebro humano. En ese momento, pues era muy difícil, no habían los grandes computadores, no teníamos los datos que tenemos hoy, pero un poco se inspiraban en casi lo que uno ve en las películas de ciencia ficción y ellos lo que pensaban era cómo podía el computador en ese tiempo resolver problemas que en su momento sólo podía resolver el cerebro humano. Y para darles un ejemplo, hoy más o menos, en la última estamos en la generativa, la sinapsis hoy de la inteligencia artificial es más o menos hoy de 10 a la 7, el número de conexiones que tiene la inteligencia artificial. El cerebro humano tiene 10 a la 27, o sea, todavía inclusive hoy, ni siquiera la inteligencia artificial ha podido lograr lo que hace el cerebro humano, que fundamentalmente es que la inteligencia permite que uno pueda resolver varios temas al mismo tiempo. O sea, nosotros los seres humanos tomamos decisiones todo el tiempo con base a nuestra inteligencia y eso todavía, todos al mismo tiempo, no lo ha superado la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que ha hecho es, una sola tarea sí la hace mejor, obviamente, que nosotros. Una sola tarea la hace mejor que nosotros. Casi que una de las descripciones es, nosotros podemos pensar más rápido de lo que podemos decir, tenemos más ideas de lo que podemos decir, el computador puede decir más cosas realmente de las que puede pensar en una sola, en un, digamos, en un solo algoritmo, si lo podemos decir así. Y ese es, digamos, el gran reto hoy de la inteligencia artificial, que tuvo, digamos, como estas olas que les presento acá. La primera ola de inteligencia artificial fue Big Data. ¿Por qué no hubo inteligencia artificial más desarrollada antes? Porque no habían computadores que pudieran procesar largas cantidades de datos. Entonces, la primera ola que tuvimos en inteligencia artificial fue Big Data. La segunda, que es fundamentalmente Machine Learning, que yo me imagino que acá muchos de ustedes toman esa clase o en esa clase de Machine Learning. La tercera ola en la que estamos, que es la inteligencia artificial generativa, que ya les voy a explicar un poco sobre eso, y esperamos que en pocos años llegamos a la inteligencia artificial autónoma, que es fundamentalmente Terminator o algo así. O sea, una cosa donde el tipo autónomamente toma sus propias decisiones para que ustedes entiendan lo que puede ser ya la inteligencia artificial autónoma. En Machine Learning hay tres, como tres subcategorías. Uno que es Supervising Learning, otro que es Reinforcing Learning, y el otro que es Autonomous Learning. Y pongo tres ejemplos, digamos, de lo que ha construido Machine Learning. Uno que es como el autónomo, que es Netflix, digamos, para que ustedes lo vean. Cuando usted ve una película de Netflix, a usted le aparece que el 98% de esas películas es para usted. Eso significa que el algoritmo permite que con la información que usted ve a películas, autónomamente le recomienda qué películas ver y cuáles son sus gustos y qué es lo que se mete. Otro, digamos, que es Supervising Learning, que es cuando usted tiene una serie de datos, y con esa serie de datos los mete, digamos, al algoritmo, y usted con eso toma, digamos, unas decisiones, o el algoritmo toma unas decisiones. Este ejemplo de Supervising Learning, uno muy clásico, es uno de la Universidad de MIT, hace yo creo que 20 o 30 años, donde ellos para atacar unas, no había la posibilidad de saber qué antibióticos darle a determinados virus. Entonces, lo que hacían en un laboratorio, estar probando este, le pega a este, le pega a este. Ellos a través de Machine Learning desarrollan, colocaron a base de datos de virus, y cuáles, digamos, los antibióticos les pueden servir, pero ellos supervisan realmente con esa base de datos, qué es lo que hacen, y eso es lo que se llama un poco Supervising Learning, o aprendizaje supervisado, donde el humano revisa, digamos, con los datos que hay. Y un tercero es como Reinforcing Learning, que el ejemplo más clásico es, recuerden ustedes, cuando Gary Gasparov con IBM, un gran, eso fue en los años, ¿qué es? ¿Ochentas? No sé si fue en los ochentas, ¿cierto? Donde una gran publicidad, cuando un supercomputador de IBM, dijo que iba a competir contra Gary Gasparov, y a ver quién ganaba los partidos de ajedrez. Ellos jugaron como 12 partidos, la primera vez Gary Gasparov con como 6, empataron como 3 y el computador ganó 2, y eso le gastaron miles de millones de publicidad. IBM se preocupa porque dice, pues trabajamos en esa supercomputadora y no logramos ser superiores. Un año después, ellos ya, en vez de hacer lo que hacían antes, que era programar cada jugada, o sea, ellos ¿qué hacían? Programaban cada jugada para ver qué respuesta le daban al jugador, lo que después programaban es que el computador automáticamente aprendiera las jugadas que estaban en la web de todos los partidos de ajedrez, digamos, del mundo y todo lo que está en la web. Pues obviamente al año volvieron a jugar con Gary Gasparov y ya Gary Gasparov no ganó ninguna, se pone bravo, dice que le robaron, se retira las partidas, pero demostró cómo en un año ellos pueden aprender, digamos, todo lo que tiene que ver esos son como los tres temas de Machine Learning. Y la generativa, que es la que estamos actualmente, que es la posibilidad de generar lenguaje, de generar imágenes y de generar, digamos, que es la ola en la que estamos hoy, que es, digamos, la más avanzada que hay hoy en términos de las olas de los solos. Antes de entrar a la pregunta, esto es, digamos, una cosa que para mí me parece muy disiente. Y con esto respondo, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los retos para la humanidad y por qué nosotros creemos que la inteligencia artificial es la tecnología más disruptiva en la historia de la humanidad? Los teléfonos móviles duraron para llegar a 100 millones de usuarios 16 años. Internet duró 7 años para llegar a 100 millones de usuarios. Facebook 4.5, WhatsApp 3.5, Instagram 2.5 años, TikTok 9 meses, chat GPT para llegar a 100 millones de usuarios duró 2 meses. Eso demuestra, digamos, la rapidez que la inteligencia artificial ha logrado en el mundo. ¿Y por qué nosotros o por qué los filófos dicen que la inteligencia artificial es disruptiva? Porque en la historia de la humanidad la tecnología no ha cambiado los, si le puedo decir, los hechos fundantes de la humanidad o del ser humano. Cuando uno mira, por ejemplo, el ejemplo de la guerra, pues sí, hoy hay bombas nucleares y antes hacíamos la guerra, digamos, a través de flechas o a través, digamos, de cualquier cosa. Pero, lo que se mejoró fue la tecnología, pero el estado natural de la guerra o la paz, que es un estado del ser humano, pues no ha cambiado. Los seres humanos hemos vivido en guerra desde casi, desde los inicios de la humanidad hasta hoy, lo que la tecnología ha ayudado es hacer mejor la guerra, si se puede decir así. O la movilidad, pues antes nos movíamos en caballos, hoy nos movimos en carros electrónicos, pero la necesidad de la movilidad no ha cambiado, es decir, la tecnología no ha cambiado realmente las estructuras fundamentales humanas, ha mejorado la calidad de vida, ha mejorado muchas cosas, pero no la forma. La inteligencia artificial, sí, por una sola razón, por el lenguaje, porque el lenguaje es la base del ser humano, se dice mucho que la diferencia entre animal y un ser humano no solo es la inteligencia, sino el lenguaje. Cuando la inteligencia artificial hoy puede hacer lenguaje, que hoy lo puede hacer, yo no sé si ustedes han visto lo que pasó en las últimas elecciones, hay un ejemplo muy importante de un debate en los Estados Unidos donde el senador llega al debate y empieza a insultar a los demás y a decir un poco de cosas y la gente se enverraque, él dice, no, es que esto no lo hice yo, esto me lo inventé con inteligencia artificial. Cuando la inteligencia artificial hace lenguaje, pues, ¿qué cambia? Primero la democracia, porque usted ya con inteligencia artificial puede hacer montajes, puede suplantar personas, por hecho, yo no sé si ustedes estudiaron el tema de Cambridge Analytics que fue muy famoso en términos de elecciones, eso es un juego de niños, Cambridge Analytics con lo que la inteligencia artificial puede hacer, por ejemplo, para el riesgo de la democracia. Para la misma sociedad, el poder hacer lenguaje es algo que realmente sí va a cambiar la forma como nos relacionamos, la forma como las máquinas pueden hacer y ese va a ser el cambio, digamos, más disruptivo en el tema de la humanidad. bueno, esto es lo que, digamos, lo que inteligencia artificial hace, imágenes, video, texto, que es lo que está pasando realmente hoy y entonces, ese, digamos, es el gran reto que tenemos con el tema de la sociedad y lo que va a pasar con la inteligencia artificial. La segunda gran pregunta que siempre, que siempre hacen es el futuro del empleo, entonces, la gente dice que si la inteligencia artificial va a cambiar el empleo no lo va a cambiar. Digamos que siempre eso es un debate entre la tecnología y el empleo, entre la tecnología y la educación, de hecho, hace muchos años que la tecnología le ganó la carrera a la educación, hay un, una, una premio Nobel que se ganó precisamente el Nobel demostrando cómo la tecnología va cien veces más rápido que la educación y la diferencia entre la tecnología y la educación pues es un poco los problemas sociales que tenemos. Pero no voy a entrar en eso, pero en el tema del empleo, digamos, cuando entró la máquina de vapor el primer titular era, se va a acabar el empleo porque llegó la máquina de vapor o el titular cuando salió el internet o el computador se va a acabar el empleo. pero sí lo que se van a acabar es ciertos empleos, digamos, los empleos más, más administrativos, más mecánicos sí se van a acabar. Hoy ustedes saben que con inteligencia artificial si entran a una clase ustedes pueden grabar la clase y la inteligencia artificial hoy les sumariza cuáles son los resultados más grandes o si tienen que hacer un paper pues les hace el chat GBT o incluso si quieren hacer una presentación de PowerPoint hoy la inteligencia artificial se la hace en un minuto poniéndole dos ingredientes. Entonces, ese tema, digamos, de actividades secretariales administrativas van a cambiar eso claramente va a desaparecer incluso los programadores de software hoy la inteligencia artificial hace software mejor que un programador entonces eso implica pero mucha gente se va a necesitar se va a mover a qué a temas de datos a temas de manejo de todos estos temas a manejo de la nube entonces si va a haber un cambio en si va a haber un cambio en el empleo pero no se cree que se va a entrar el empleo y eso abre un gran debate que hay que es que si la productividad va a aumentar por la inteligencia artificial que obviamente va a aumentar entonces en el mundo usted Esteban que es economista sabe que hay un gran debate sobre el ingreso básico universal que lo que dicen es que está aumento de la productividad de los computadores como va a generar una riqueza entonces lo que están diciendo los filósofos en el mundo y en Estados Unidos el gran debate es entonces ese super plus que va a ingresar por parte de la productividad de la inteligencia artificial debe ser repartida entre todos los humanos digamos como una especie de sueldo solo por el hecho de existir y con eso entonces la gente se puede dedicar a la música a la contemplación al deporte a la familia porque la inteligencia artificial pues va a generar unas grandes cantidades de super plus ¿cuáles son los 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 bueno esto no ya lo hablé esto bueno estos datos esto es entidades públicas ¿cuáles son las esto es lo que queremos y ya lo vamos entonces ¿cuáles son las los riesgos de la inteligencia artificial antes de entrar en lo que estamos haciendo en el gobierno para hacerlo por tema de tiempos uno lo que se llama fundamentalmente el black boss del algoritmo o sea la gente usted no sabe realmente eso es como un poco lo que dicen de las encuestas eso es como las las morcillas usted se la come pero usted no sabe realmente cómo la hacen igual pasa con el algoritmo usted hace un algoritmo y usted no sabe realmente ese algoritmo qué es lo que está saliendo lo otro lo que se llama los prejuicios de los datos si usted mete malos datos pues el algoritmo pues le saca malos resultados y los algoritmos tienen vallas tienen prejuicios entonces ese es uno de los grandes riesgos que lo llaman los técnicos el black boss que es que realmente usted no sabe cómo se construye el algoritmo pero no saben se fue ah no pero no saben cómo lo hacen y ahí hay todo un debate mundial sobre todo de las cuatro grandes empresas del mundo que son open AI y Microsoft Amazon y Google que son como los líderes mundiales en inteligencia artificial de si los algoritmos se ven como una especie de licenciamiento pero entonces eso es lo que ellos quieren porque son los líderes del mercado obviamente si ellos licencian lo que tienen pues nadie más puede entrar ellos porque lo hicieron porque ellos tienen los datos del mundo y ahí hay otro debate Esteban y es el problema que tenemos nosotros como países en desarrollo esta semana salió un artículo de Economist muy interesante donde dice que América Latina tiene un gran problema que al no tener datos los algoritmos de inteligencia artificial del mundo se están alimentando de Estados Unidos y de Europa o sea todos los algoritmos toman decisiones no por lo que nosotros pensamos sino por lo que piensa Estados Unidos y eso genera también una distorsión en los algoritmos de lo que está sucediendo en el mundo si nosotros no producimos datos que es lo que voy a hablar acá en este momento y no tenemos una regulación de datos pues no vamos a poder crear algoritmos y no vamos a poder crear inteligencia artificial otro de los riesgos de la inteligencia artificial es la diversidad un ejemplo de tecnología en cuanto a la diversidad no es de inteligencia artificial pero es un gran ejemplo cuando el cuando el cuando pasó la pandemia yo no sé si ustedes todos se acuerdan que todos usábamos un oxímetro eso no es inteligencia artificial pero es una tecnología que permite medir pues esa tecnología tuvo un gran problema en Estados Unidos y es que funciona con la luz y con el color de la piel pues fue creada para blancos y en Estados Unidos cuando se ponían el oxímetro y era con personas de piel negra distorsionaba el nivel de oxígeno y se llenaron los hospitales de Estados Unidos de gente que creía que se estaba muriendo y no era eso sino simplemente que el oxímetro estaba preparado para piel blanca no para piel negra entonces hay un gran problema en la inteligencia artificial que es la diversidad la inteligencia artificial no se para entre hombres y mujeres de hecho hay un gran ejemplo de una empresa de tecnología que creo que fue no sé si fue Microsoft o fue Google no lo recuerdo exacto pero pusieron que todo su reclutamiento iba a ser con base a inteligencia artificial pues el 99% de los que reclutaron fueron hombres y solo el 1% mujeres porque la inteligencia artificial no discrimina entre hombres y mujeres entre blancos y negros entonces hay un gran problema en el mundo y un gran debate de cómo se puede hacer cómo se puede hacer diversidad cuando hablamos en temas de inteligencia artificial otro que es derechos de autor un gran empresario de Corea del Sur de Samsung que fue a hacer una presentación la hizo con base a los datos de inteligencia artificial y obviamente pues se lo copió de otra empresa porque obviamente los datos están en la web y entonces eso tiene también muchos problemas de derechos de autor porque obviamente usted copia información que está en la web o que está en las bases de datos que usted no sabe de dónde sale entonces esos son un poco los riesgos el mundo hoy pues está en un gran debate de cómo regular y hacer éticamente yo estoy invitado a mil foros de hecho hoy la otra semana a Dubái a discutir porque nadie ha podido resolver el problema de la ética sobre la inteligencia artificial hay como dos teorías una europea que es como muy rígida que pues quiere regularlo todo cómo se hacen las tareas en las escuelas si usted puede hacer esto o no la de Estados Unidos que es más autorregulación pero nadie realmente todavía ha resuelto el dilema hay una guerra entre quién regula más si China si Estados Unidos si Inglaterra o si Estados Unidos y pero realmente hoy nadie ha podido entender cómo se regula un poco lo que ha pasado con Uber cuando salió Uber todos los gobiernos que es ilegal pero igual pues Uber sigue funcionando y ese es un gran debate que hay en los reguladores del mundo y es el gran debate en que está la UNESCO que está Estados Unidos y realmente los hacedores de políticas públicas llámese ministros o expertos no han podido resolver cómo regular la inteligencia artificial de ahí los riesgos que la inteligencia artificial tiene para la humanidad los escándalos que han habido en OpenAI lo que ha dicho Elon Musk lo que ha dicho Bill Gates incluso de que la inteligencia artificial puede ser una amenaza para la humanidad toda vez que va a llegar un momento en el que no se va a poder controlar entonces ese es un debate que hay ya para finalizar les quiero contar lo que estamos haciendo desde el gobierno y cómo podemos trabajar con la universidad y lo que estamos avanzando nosotros la línea de afuera es el Plan Nacional de Desarrollo no lo voy a son los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que es convergencia regional ordenamiento alrededor del agua derecho humano a la alimentación seguridad humana transformación productiva acción climática y nosotros estamos trabajando sobre esta estrategia que es fundamentalmente educación y democratización parte de eso es lo que estamos haciendo acá gobernanza que ya lo vamos a explicar desarrollo y productividad e investigación en el último index que hace México quedamos de sextos en América Latina sobre el desarrollo de inteligencia artificial y ahí estamos haciendo varios estudios bueno muchas universidades están vinculadas a muchas redes internacionales sobre investigación educación tenemos los bootcamps que les estamos hablando contratamos al SENA 300 mil millones para formar estudiantes en décimo y once en habilidades de inteligencia artificial en tres mil colegios y con el British Council tres mil colegios en programación inglés en todo el país y gobernanza es a nivel internacional el gobierno Colombia y yo pues personalmente soy el vicepresidente de la OECD del grupo de inteligencia artificial somos el presidente en América Latina de CITEL que es el organismo más importante de telecomunicaciones hemos firmado 32 convenios a nivel internacional y vamos la otra semana a firmar con los Emiratos Árabes un convenio para traer un hub de inteligencia artificial con Microsoft una inversión millonaria que va a hacer el gobierno de los Emiratos Árabes en Colombia que tiene valga a la redundancia ministro de inteligencia artificial universidad de inteligencia artificial y tiene un gran fondo sobre inteligencia artificial nosotros pues estamos todavía avanzando no tenemos la plata pues que ellos tienen eso en diplomacia y todo el tema de financiación y tenemos unos habilitadores que son los datos vamos a presentar una ley de datos Colombia no tiene realmente una cultura de datos el gobierno no tiene una cultura de datos temas como Agrotec o solo en la agricultura tenemos 4% de los datos si no hay datos pues no se pueden ustedes el elemento large language models entonces si uno no tiene datos pues no puede correr inteligencia artificial eso simplemente es una base si no creamos una cultura de datos si no diferenciamos los datos anónimos donde el gobierno los pueda usar las empresas los pueden usar de los datos que si se requieren a veras data pues va a ser muy difícil que cada persona pues autorice de hecho pues Facebook y Instagram y Google le sacan los datos todos los días ustedes no se dan cuenta pero en Colombia muchas veces empresas no tienen la misma capacidad de hacerlo entonces tenemos que hacerlo a través de esta ley que vamos a presentar el otro es infraestructura Latinoamérica no tiene grandes computadores para producir inteligencia artificial nosotros vamos a comprar vamos a invertir uno en Bogotá uno en Zipaquirá casi 200 mil millones que contratamos pero también dice si puede ayudarnos contratamos a los Andes nos están diseñando los computadores que hay que comprar para los Andes tienen un centro de inteligencia artificial bien desarrollado para qué computadores son los que hay que comprar para poder hacer investigación y correr los modelos de inteligencia artificial en el país a mí Argentina no tiene digamos una infraestructura robusta para producir inteligencia artificial pues de los niveles que necesitamos producir para volvernos una potencia en inteligencia artificial y estamos fortaleciendo cables submarinos como el que tenemos en vela con Europa estamos haciendo con Estados Unidos para poder traer datos y para poder usar los computadores de allá y poder traer la información entonces ahí estamos haciendo grandes inversiones estamos construyendo 100 centros virtuales con las nubes con los modelos fundamentales de inteligencia artificial para que digamos en Agrotec en Health Tech o en Travel Tech se pueda bajar los modelos fundamentales se pueda democratizar la inteligencia artificial bueno esto es un poco más enredado pero se basan unos modelos fundamentales que ya están creados y sobre esos modelos fundamentales uno pues va los va adaptando uno los va adaptando modelos fundamentales que fundamentalmente los crean estas grandes empresas hasta ahora que son los líderes en este tema y el otro tema es bueno ya lo dije financiación infraestructura y cuáles son los actores pues la academia nosotros necesitamos trabajar con las universidades que son los que producen el conocimiento que hacen la formación los gobiernos locales capital de riesgo o estado emprendedor ahí faltan los emprendedores las pymes la economía popular para poder entre todos digamos que el reto de la inteligencia artificial no es del gobierno el gobierno hace más bien menos la innovación en el mundo realmente en los últimos 40 años el 70 o 80% es de la empresa privada pues en los años 60 lo hacía el gobierno cuando el tema de la NASA y el tema de todos estos temas que hizo el gobierno de Estados Unidos fundamentalmente pero desde hace muchos años es mucho más la inversión privada en innovación que la inversión de los estados en innovación entonces esto es lo que estamos trabajando la invitación entonces es ah bueno esto es los dos centros que estamos construyendo los 100 microcentros vamos a hacer uno en Cali queremos trabajar con el alcalde nos reunimos están interesados en fortalecer la inteligencia artificial con la gobernadora que tiene un centro distinto aquí en Cali que van a montar aquí en el valle con ellos vamos a trabajar vamos a invertir porque Cali quiere volverse y el valle pues una potencia y creo que tiene mucho potencial por todo lo que están haciendo estamos construyendo un SOC que es un centro de operaciones de ciberseguridad porque sin sin ciberseguridad tampoco hay inteligencia artificial sino hay seguridad en los datos seguridad pues esto no funciona y prendimos un supercomputador en Manizales que es el computador más potente de Colombia que es un poquito bajo de un computador cuántico y el tercero más potente de América Latina que no estaba era una donación que habían hecho a Colombia no estaba prendido y no se ha prendido porque se come como 50 millones de pesos al mes en luz pero ya lo financiamos y ya lo tenemos prendido porque descodifica 11 dígitos en 0.0.3 segundos entonces es un supercomputador que tenemos estamos trabajando en esto esto entonces los desafíos sería pues lo que hablamos de regulación inclusión y confianza la gente todavía desconfía mucho en la inteligencia artificial cree que les va a quitar el empleo que tenemos que trabajar mucho en eso y sobre todo en democratizarlo y ese es el mensaje que le queremos dejar a los estudiantes del ICESI en términos de cómo podemos trabajar en temas de inteligencia artificial nos interesa mucho que el ICESI como las otras universidades que hay alrededor pues ayuden al ecosistema del valle realmente se los digo sinceramente uno mira mucho hacia afuera pero hoy que estuve todo el día trabajando con emprendedores con empresarios realmente el valle y Cali tienen un potencial encima del promedio nacional tienen unas cosas fantásticas realmente lo que están haciendo acá y seguramente eso tiene mucho que ver las universidades y esta facultad entonces lo que queremos es potencializar ya lo que están haciendo pero realmente acá hay cosas muy muy interesantes lo que pasa es que no las conocemos todos y falta más articulación pero creo que hay mucho de donde partir aquí en el valle hay avances muy grandes privados públicos y que si nos juntamos todos pues podemos hacer lo que queremos en Colombia que es volver a Colombia una potencia digital que valga la cuña es la única forma y con esto termino que Colombia salga del ingreso de trampa media somos un país que no pasa de 7 mil dólares ingreso per cápita necesitamos que sea un Chile que tiene 14 mil un Estados Unidos 54 mil un Singapur casi 70 mil dólares y lo han logrado ¿por qué? porque son las economías basadas en tecnología si seguimos haciendo lo mismo pues Colombia va a seguir haciendo lo mismo y el segundo reto es cerrar la brecha digital que la tecnología no sirva para que hayan más ricos y menos pobres que también se puede porque si solo unos pocos tienen el conocimiento pues solo unos pocos pueden acceder a eso sino también para cerrar las brechas ese es el compromiso que tenemos e invitamos a Liceci y a todos ustedes que nos acompañen en ese propósito muchas gracias Colombia potencia de la vida